Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy decidí hacer este video para darles recomendaciones de libros que pueden leer durante este periodo de cuarentena porque sé que a veces nos podemos estresar mucho y es muy difícil, bueno al menos para mí lo es, y pues la lectura siempre me ha ayudado a sobrellevar como este pánico o ansiedad que me dan ciertas situaciones en la vida así que elegí 25 libros que son muy accesibles, algunos los tengo yo, si les interesa alguno en particular pueden escribirme y ya les digo si lo tengo y si lo tengo pues con mucho gusto se los paso vamos a empezar esta lista con Fernanda Melchor, les voy a recomendar Aquí no es Miami, es una serie de crónicas de lo que pasa en Veracruz antes y después de la guerra del narco y en este libro hay una crónica en especial que no es sobre eso, sino es una crónica fantástica que nos relata la historia de una casa embrujada esta crónica cuando la leí me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo y sé que a muchas personas a las que se las he recomendado también les ha dado mucho miedo les dejo entonces el link que la autora compartió, por si no pueden leer todo el libro pues al menos lean esa crónica el segundo libro que les voy a recomendar es La isla del naranjo asombroso de Mónica Rodríguez este es un libro juvenil que nos narra la historia de una isla con un naranjo asombroso pero se los voy a recomendar si a ustedes les gusta esas historias de realismo mágico tipo 100 años de soledad o La casa de los espíritus este libro va muy ligado a este tipo de narrativa del realismo mágico es muy bonito y muy entretenido, lo lees súper rápido ah, también no olvidé decirles que la mayoría son libros súper cortitos para que también no se agobien con leer pues tochos de ese tamaño el siguiente libro que les voy a recomendar es La semilla del diablo de Ira Levine este es un libro de terror en el que se basaron para escribir la película del bebé Rosemary da mucho miedo, lo recomiendo mucho esta es la sección que yo titulé más que un libro, les recomiendo un autor y es Roberto Bolaño Roberto Bolaño me gusta mucho, es muy fácil de digerir, muy fácil de entender, muy entretenido y de aquí les quiero recomendar una novelita Lumpen y Amuleto Amuleto trata sobre todo lo que pasó en el 68 desde la perspectiva de una chica y en una novelita Lumpen es una historia extraña sobre dos huérfanos que se involucran con los ladrones y una cuestión así como de crimen, pero no para llegar a novela negra Amelie Nothomb es una gran narradora, ella sabe cómo escribir historias, o sea tiene un montón de libros y todos son súper entretenidos y son súper delgaditos y aunque son súper delgaditos te clavas un buen y te los acabas así en un día y muchas veces ya sabes lo que va a pasar en sus novelas, pero algo tiene que te hace que te claves un buen de aquí les quiero recomendar Anticrista que fue la primera novela que yo leí de ella empecé a leer esa novela y me clavé y me leí como 10 libros de esa señora porque de verdad es muy entretenido y Cosmética del Enemigo, Cosmética del Enemigo es un libro muy padre porque tiene un plot twist muy 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 asombroso después les quiero recomendar a Paul Auster, también tuve una etapa en la que me clavé mucho con él de él les quiero recomendar El País de las Últimas Cosas que es una novela un poco apocalíptica que creo que va mucho de la mano con esta situación y La Noche del Oráculo La Noche del Oráculo me gustó porque tiene una historia con historias insertas y es muy interesante la construcción narrativa estos autores como les digo tienen como mucha facilidad para crear historias entonces por eso decidí como no recomendarles uno sino varios libros o si pueden leer otros libros de ellos también está fantástico el otro libro que les quiero recomendar es Entre los Rotos de Alay de Ventura les voy a hablar después de este en mi wrap up de libros que leí en febrero pero se los recomiendo si les gustan las historias tristes, de familias tristes y situaciones de violencia 8. La Casa en Mango Street no me voy a estar diciendo los autores, los voy a poner porque se me olvidaba anotarlos aquí La Casa en Mango Street se los recomiendo si les gusta la literatura chicana y las historias como de coming of age o de formación es la historia de una niña, ya tiene reseña de canal también se las dejo por acá una niña que vive en un barrio marginal de Chicago y como ella se enfrenta a esta situación de ser mujer, ser pobre y ser inmigrante 9. El Camino que va a la ciudad de Natalia Ginzburg es una autora italiana, es un libro muy cortito que nos narra la vida de una mujer en la etapa de la posguerra es muy entretenido si te gustan las historias como de las cosas cotidianas y las cosas domésticas 11. Ciudades desiertas de José Agustín Este libro creo que es muy bueno en la construcción narrativa y en la construcción de los personajes Este lo recomiendo si te gustan como las historias que intenten desentrañar las relaciones humanas, en especial las relaciones de pareja es muy interesante y también tiene un como trasfondo de mucha crítica hacia la cultura norteamericana también eso me gusta decir 12. El papel pintado de amarillo esta es una historia muy cortita de terror que nos narra como una señora que está embarazada empieza a enloquecer nunca sabemos si enloquece de verdad por una cuestión fantástica o si enloquece de verdad por una cuestión de la presión social que tienen las mujeres 13. Este es un clásico y tal vez está como súper sobrevalorado pero a mí me gusta mucho Las batallas en el desierto de José Miguel Pacheco si no lo has leído es una gran oportunidad para leerlo igual es muy cortito habla sobre la vida en México de los años 40 y como un niño atraviesa como estas situaciones de doble moral que suelen darse mucho en México es muy lindo, es muy encantador, es muy tierno 14. Incluí ahora de Carlos Fuentes porque también es muy cortito y es un clásico de la literatura mexicana que pues es una buena oportunidad para leer A puerta cerrada de Sartre es una obra de teatro, es la única obra de teatro que creo que incluí también me parece que es muy pertinente para estos momentos porque narra como de aquí viene la frase, la famosa frase El inferno son los otros y pues ya se imaginarán es como muy tenso, muy cerrado muy sobre lo horrible que es convivir con otras personas a veces 16. Desayuno en Tiffany's de Truman Capote este también es un clásico de la literatura norteamericana y lo incluí por si te gustan las historias de amor de amor triste, de amor que acaba mal como esta nostalgia de una relación que no pudo ser te lo recomiendo mucho 17. Nueve cuentos Otro clásico de la literatura norteamericana este es de Salinger lo incluí porque a mí me gusta mucho Salinger y por qué no lo iba a incluir no, no es cierto son nueve cuentos muy interesantes porque a través de ellos podemos ver la psique de una persona que estuvo en la guerra en la segunda guerra mundial podemos ver cómo cómo quedas un poco trastornado un poco bastante trastornado después de todos estos acontecimientos atroces 18. Nada, de Jen Teller esta es una novela que a mí me dejó muy impactada porque te muestra los extremos a los que puedes llegar por extremos inhumanos a los que puedes llegar por como probar un punto es muy un tanto grotesco en algunas partes si te gusta como si quieres una novela que te haga quedarte shook te la recomiendo 19. Novecento de Alessandro Varico nunca sé cómo se pronuncia lo voy a dejar aquí esta es una novela un poco cursi sobre un pianista que nació en un barco y ahí se queda toda su vida y toca el piano y de eso va la novela pero es muy bonita sobre las imágenes del mar de la vida en el mar de esta como introspección es muy bello es muy quieto te hace sentir mucha calma sí es muy cursi pero pues igual viene bien algo cursi en estos momentos los cuentos de la calle Broca pues es la caricatura que veíamos todos en el 11 su cuerpo de Haran de Alejandra M. Vázquez este es un ensayo sobre los cuidados los cuidados domésticos y estas labores que a veces son invisibilizadas creo que este nos puede ayudar a reflexionar sobre los trabajos que hacen en nuestra casa de nuestras mamás o quien sea que se encargue de las labores de cuidado 22 Una casa con jardín de Itzel Guevara del Ángel este también está en línea les dejo el link acá abajo lo leí en febrero también van a estar en el resumen de lecturas de febrero este se los recomiendo también si les gustan las historias tristes de familias tristes y si sus papás son separados creo que es un libro que les puede ayudar a entender como la situación que pasaron Soñarán en el jardín este es de Gabriela Damián este es un cuento también está en línea también les dejo el link acá abajo que trata desde una perspectiva de ciencia ficción los feminicidios en México 24 Las cosas que perdimos en el fuego ya saben es Mariana Enrique es terror basado en las cosas cotidianas de la urbanidad y de la vida moderna y 25 El club de la pelea este es un libro muy ya tal vez cliché pero creo que siempre es un libro bueno porque si critica muchas cosas de la sociedad actual todavía como la masculinidad frágil tóxica y el consumismo y me gusta mucho el plot twist que tiene aunque todos quizás ya lo sepan bueno esas fueron mis 25 lecturas recomendadas como les digo algunos los tengo me pueden escribir y les paso el texto es todo por hoy espero que se encuentren bien que se cuiden mucho que se laven sus manitas que no entran en pánico que si no tienen que salir no salgan y tomen todas las precauciones debidas para que todos estemos muy bien les mando un abrazo y nos vemos la próxima les mando un abrazo